Ah, yeah, dice En esta era de la información y la tecnología Donde la biblioteca y las iglesias están vacías Donde nadie dice gracias, ni perdón, ni buenos días Y hasta la abuela en Facebook tiene vida y fantasía En un hogar donde los padres se la pasan trabajando Y se viven quejando porque el sueldo no está dando Si a la hora de la cena la familia está chateando La pregunta del millón es quien rayo que está criando Si somos humanos y todos cometemos errores Pero todos sabemos que podemos ser mejores Si el hogar es un jardín y los niños son las flores Pues eduquémoslo para que no se pierdan los valores Si el amor, el respeto y la conciencia Los encontré vagando en mi país por coincidencia Le pregunté por qué está en casa su presencia Y su respuesta fue ya no vendemos en la prensa Porque ahora todos somos esclavos de un papel Que el mundo lo conoce por dinero Trabajamos tanto por ese dinero Que se han olvidado que el amor y la familia van primero Y todos somos esclavos de un papel Que el mundo lo conoce por dinero Trabajamos tanto por ese dinero Que se han olvidado que el amor y la familia van primero Ya, John Wayne Wow Señores, qué felicidad, me complace recibir en Al Límite Un joven rapero dominicano con un gran talento Ya ustedes pudieron escucharlo Que sobre todo lleva un buen mensaje Con denuncias críticas sociales O temas virtuales de la realidad cotidiana en República Dominicana Bienvenido John Wayne al Límite Hola, hola, gracias por la oportunidad Bendiciones Amén Y Dios bendiga este espacio Dios bendiga toda esta energía positiva que hay Y qué lindo que empezamos cantando Porque así me voy soltando Porque soy un poco tímido Cantando yo lo hago Pero hablándome No, pues lo disimulas bastante bien John, estoy muy contenta de que estés aquí Hablarnos un poco de tus inicios en la música Y bueno, cómo ahora eres todo un hombre viral Que hasta la primera dama te respondió recientemente Ese cambio de cuando iniciaste hasta el día de hoy Lo que te has convertido Yo creo que ha sido una transición profesional Y personal y espiritual Amén Ha sido una transición de madurez, de cambios Empecé como un juego Como el muchachito del barrio Que quería cantar y pegase Que cantaba lo que estaba en la ola En el momento Que si el momento decía que era Checha, checha Si era plebería, plebería O sea, yo he hecho He cometido muchos errores He fallado muchas veces Pero el tiempo me formó Me eduqué Aprendí Me tropecé Sí, porque Y esto ha sido una bendición No solamente para mí Que las autoridades me hayan respondido En la voz de la primera dama Sino para muchas personas Que sé que este gobierno va a empezar un cambio Como dice su eslogan Ojalá Y que todo se concretice Y que se empiece Y que esta voz sirvió Ser útil Es algo Que es lo que más me gusta Que decir Bueno, hice algo Por muchas personas O muchas personas Hicimos algo juntos Que es lo correcto Exactamente Muchas personas Yo solamente Dios me usó Como una herramienta Amén Y súper contento No puedo decir otras palabras Súper contento Es increíble Como pues la música urbana Sabemos el enfoque Y las letras Diversas que tiene Algunas impublicables Sin embargo Tú has decidido Llevar un mensaje positivo Aportar de alguna manera Con tu música Con tu letra ¿Cómo surge ese interés De irte en torno A temas sociales? ¿Y cómo te ha ido Con este nuevo enfoque? A nivel exponencial Estoy aquí O sea Vamos bien Vamos bien Vamos por el buen camino En el económico Todavía no han llegado Todas las bendiciones Tú lo dices en una canción Que no necesariamente Esto es rentable Sí, no, no ¿Por qué te arriesgaste? Yo digo que Como le dije Es algo espiritual Es algo que estoy sintiendo Tengo una familia Lindísima Actualmente No somos Una persona Pudiente ¿Eres de aquí? ¿De Villajuana? Sí, de Villacón Villacón Yo soy sancarleño Porque no me matan Pero resido en Villacón Y me siento De Villacón Y me siento De Villacón suelo también O sea Wow, qué lindo Creo que es algo espiritual Intenté Tener éxito En muchas cosas Y yo dije No, ya No Vamos a hacer Lo que yo quiera ¿Entiendes? Vamos a hacer Lo que me nace Del corazón Y lo que me nace Del corazón Es lo que está conectando Y para que veas Exactamente O sea Lo que te ha surgido A ti del alma De lo más profundo Es con lo que más personas Han logrado conocerte Y saber de ti De tu música Recientemente Hiciste un tema Acerca de Bueno Vamos a decirlo Tienes una niña autista Y de alguna manera Quisiste hacer un llamado Para tantos padres Que como tú Están pasando por la difícil Situación De los tratamientos Costosos Para estos pequeños ¿Qué quisiste hacer En esta canción? Bueno Lo que yo solicité Me hice eco De una petición Que hizo el diputado Bolívar Valera Así es Él solicitó Que abran el calle De su localidad Como buen representante De su municipio Y al final Él dijo No solamente En Santo Domingo Este Sino en cada provincia Yo sé Que no se va a lograr todo Se lo dije A la primera dama Yo sé Que no todo va a ser De un día para otro Entiendo que Que nada se hace Roma no se construyó En un día Pero empezar Es importante Si uno no empieza Entonces Mi interés Sí es que la gente Que vive en el Ceibo No tenga que ir A Santiago El que vive en Samaná No tenga que O sea Tengo un amigo Que se llama Eyako Que también hizo Un tema de autismo Que vive en San Cristóbal Y tiene que venir Al Distrito Nacional ¿Entienden? Entonces Si poco a poco Vamos construyendo Esos CAI En cada provincia Capacitar a más profesionales Porque ahora Que ya estoy Empapándome del tema Hay profesionales Del área Que me hubiera gustado Que ellos se hayan hecho viral Y no el rapero Porque yo hablo Desde mi experiencia Como padre Yo no estudié Neurología Ni psiquiatría Estudié Fue comunicación Pero entiendo La complicidad Del problema Y sé que las autoridades Poco a poco Ya empezaron A hacer cosas Ya la primera dama Me enseñó Algunas cosas Que vienen Te dijo Hasta vamos A reunirnos Escríbeme por DM ¿Te sorprendió Esa respuesta de ella? Sí, sí O sea Yo veí Se lo dije Públicamente en Twitter Lo digo por aquí Veo en ella Una mujer Empatizante O sea Empatiza Con el pueblo Y veo en ella Una mujer Con las buenas intenciones A veces no están los recursos A veces hay otras prioridades Ojalá hay que priorice esto Pero Dios la bendiga Y que le dé sabiduría Y fuerza Para encaminar Estos proyectos En esa Esa experiencia tuya Como padre De una niña autista Cuéntanos Cómo ha sido Y lo que vives día a día Con tu pequeña Es difícil Pasas por un proceso De duelo De dolor Pasas por Muchas cosas Pero con el tiempo Aprendes a aceptar Y amar Yo digo que el duelo Es importante Yo sé que hay muchos padres Que ahora mismo Están en negación Están en vergüenza Están en un sinnúmero de cosas No lo dicen incluso Y no lo dicen Sí Pero cuando ya tú aceptas Que aceptación No es lo mismo Que resignación Lo he dicho en varias Aceptación es decir Ok, me tocó esto Y hay que resolver Tú sabes Es una experiencia Difícil porque Hay poca información En los medios Lamentablemente No es culpa De los medios Digo yo La tecnología Lamentablemente Se ha desarrollado Ahora En estos últimos años O sea Hay un sinnúmero De factores Que dificultan ¿Sabes? Y la economía Sobre todo La economía Todavía no hay Ese recurso Y amparo Yo particularmente Todo lo tuve que hacer De manera privada Y para ser una persona De clase media baja Fue difícil Bueno Estamos en la baja casi Pero 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 feliz De que cada día Mi niña me sorprende Paso a paso Cada vez que hace Algo Algo nuevo Que abra la nevera Se echa en el vasito Agua Se lo bebe Para los padres normales Eso es algo normal Que su niño haga eso Para mí es un triunfo Hasta que te diga papá Es una felicidad Porque a veces No quieren ni siquiera Mirarte a la cara Me des riego Sí Es algo lindo Es algo lindo Es como te digo Tiene sus luces Y sus sombras Pero sobre todo Hay que tener Esa aceptación Esa fuerza Porque Ellos dependen De nosotros Entonces tenemos Que ser fuertes Que bueno Que bueno Que tú también Estás llevando ese mensaje A padres Que como tú Pues tal vez No saben que hacer No saben como lidiar Y hay todo Un protocolo De enseñanza Uno tiene que reaprender Con ellos Vamos a rapear eso Pronto Para También Tienes tantas cosas En tu cabeza Viene mucha música ¿Cómo te proyectas brevemente? Cuéntanos ¿Qué es lo que viene contigo? Bueno Hay algo Que me nació hace poco Como dije Estoy haciendo cosas Del corazón Y es que yo veo Que me están escribiendo Muchas madres Muchas madres Que mi hijo Que mi dos hijos Que mi tres hijos Que yo soy madre soltera Entonces Muchas personas Me dicen Yo me siento orgulloso De ti como padre Yo no me considero El mejor papá del mundo Yo soy joven Bailo Brinco Bebo cervezas O sea Yo como un joven Dentro de lo que cabe Pero no veo padres Veo pocos padres Y veo que Muchos hombres dominicanos Se separan de la pareja Y se separan del niño Así es Y en esto del autismo Necesitamos padres Necesitamos paternidad consciente Que déjese de la pareja Pero no se deje del niño Entonces Lo que viene El tema se llama padres Yo particularmente No tuve Y Créanme Que dejó un vacío Entonces yo me imagino Que muchos padres Dominicanos Ojalá y me escuchen Cuando venga eso Y sé que muchas madres solteras También van a mandar El dico Mira Porque aprenda Bueno Estamos ansiosos Por escucharlo Y no quiero terminar Esta entrevista John Wayne Sin que nos canten Una canción Que a mí En lo particular Me tocó muchísimo Que es sobre la violencia Hacia la mujer Y sabemos los feminicidios Que estamos viviendo En el país Así que quiero cerrar Esta entrevista Contigo Con esa canción Bueno Lo voy a hacer a Capella ¿Está bien? Dale Bueno No hay cosa más hermosa En el espacio sideral Que una dama que ama Y que también se deje amar Sin ella estamos solos Como un barco en alta mar Por eso hay que evitar Que haya otro funeral Como la hermana Mirabal Han muerto cientos de doncellas Por eso hago un llamado A toda mi quiquella Para que no se maltrate Una joya tan bella Si fallece una de ellas Se apaga una estrella Y golpearlas no Gritarles no Pelearles no Engañarlas no Humillarlas no Maltratarlas no Y sobre todo Respetar Si ellas dicen que no Bendiciones Amén Amén Gracias John Wayne Por acompañarnos En Al Límite Te deseamos muchísimos Éxitos en tu carrera Y gracias por convertirte En una voz del pueblo Con tu música Así nos vamos señores A la pausa Al regreso Las secuelas de la pandemia Y la salud mental De la población Preocupa especialistas De la conducta Ya regresamos con más En Al Límite Estamos hablando Que la tasa de suicidio En Latinoamérica Y en el mundo Ha aumentado Y en el mundo